Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy canchera acá Esperando la parada del colectivo Bienvenidos, ¿cómo están todos del otro lado? Yo contenta de estar nuevamente, nuevamente, otro fin de semana más Con ustedes, compartiendo nuestro programa, claro Yo estoy re feliz de hacer este programa porque a donde voy Al lugar que voy, el rincón, no sé, que ando por Santiago del Estero Ya lo ven, ya lo ven el programa, por favor Me encantan las repercusiones, mando un beso afectuoso A toda la gente que nos sigue, que nos está comenzando a seguir Por ahí sos nuevo y recién estás llegando a la casa Y enciendes el televisor y nos encontramos por acá Hola, bienvenido, ¿cómo están? Bueno, contenta de estar con ustedes Gracias, Noelia Estética, que volvió Noelia Que esta semana me hizo de todo en su gabinete Estético, la cara hermosa, no sé, de todo Me encantó Un tratamiento facial divino Todo corporal Obviamente que el corporal, siempre yo lo digo Que hay que acompañar con una dieta Con una bendita dieta No harinas, no no sé qué Salir a caminar y todo Y así quedas divina como las de la tele Yo ahora no estoy divina como la de la tele Yo me veo del otro lado, les juro Y me veo así, doble Ay, es horrible, les juro Porque yo no soy así Y cuando me visitan en la calle Y la gente me dice Ay, nada que ver con la tele Entonces tengo que ser un huesito Para parecer normal, más o menos, ¿no? Entonces yo me veo en el televisor Ese gigante que viene ahora El SD, son, ajá Mil pulgadas Entonces hace unas gambas Hace un cachete Y ahora que estoy de rulitos Creo que los rulos salen así también Pero es como afalda No, no, mentira Bueno Basta de burlarse de mí misma Gracias Noelia Estética Un beso grande Gracias Iván, colorista Que me dejó divino el pelo Y me hizo Y me animó a hacerme estos rulos No me dijo No son rulos Son ondas Gracias Iván Lo pueden buscar ahí en placa Y en tanda publicitaria por Facebook Es un divino Iván Unas manos divinas Un colorista Me encanta Me encanta el color Como me dejó espectacular Un beso grande Iván Visítenlo, no sé Ahí, Facebook ¿Cómo se dice? Facebook En Facebook está Lo pueden encontrar Y contactarse con él Gracias sonido a Príncipe Cejas Gracias a todos ustedes Por estar detrás Detrás de cámara Y acompañarnos Todos los fines de semana Desde ahora Gracias a nuestros nuevos auspiciantes Y obviamente a los que están Municipalidad de la Capital Y también gobierno querido de la provincia Un beso grande para todos ellos Arrancamos, les parece Arrancamos tranqui Arrancamos tranqui Yo quiero que escuchemos esta voz Que escuché Y me emocioné muchísimo Al escuchar una zamba de él Lo veía siempre Y lo veo en los escenarios del país Lo escucho en televisión nacional Y la verdad me encanta Me encantó Esa zamba que escuché Me fascinó No recuerdo el nombre Pero me encantó su voz Porque no la volví a escuchar ¿Vieron cuando vamos en algún evento O alguien canta ese tema Y después pasan muchos años Y los vuelves a escuchar? Bueno, así me pasó con él ¿Les parece que disfrutemos? Escuchemos la música de él De Facundo Toro ¡Vamos! Poca cosa soy Poca cosa tengo Y no sé si voy Si estoy parado Si vengo Pero en el alma escucho Las voces del universo Me conversa el mar De su sufrimiento Cuando el dios del mal Convierte en bomba el silencio Es que sus habitantes No encuentran paz Ni consuelo Hasta el bosque fui A escuchar sus quejas Y en el árbol Vi un par de lágrimas secas Me habló del miedo Al hacha Y al hombre que la maneja Cuando digo paz Vivo no a la guerra No a tanta maldad Golpeando sobre la tierra Ya comenzó a enojarse La madre naturaleza Poca cosa soy Poca cosa tengo Pero al aire doy El grito del hombre nuevo Porque dañar el aire Si es parte de mi alimento Contaminación Contaminación Es mala palabra Que usan sin control Las bendiciones del agua Es hora que escuchemos La voz de la Pachamama Entre tanto mal Signo de barbarie Matan por matar A los pobres animales Hay que cambiar al hombre Que es el peor de los males Cuando digo paz Digo no a la guerra A tanta maldad Golpeando sobre mi tierra Ya comenzó a enojarse La madre naturaleza Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor Color ausencial Escríbeme Poniendo en cartarazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve a abrazo Y es un abrazo Tuyo Una carta Mi amor Un coro increíble La llevo para todos lados Una carta Que diga Que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía Siempre mía Escríbeme, con tinta de violetas, en un papel de amor, color ausencial. Escríbeme, poniendo el catarazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigues siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor, una carta, mi amor. Una carta, mi amor. Una carta, mi amor. ¡Vamos a Pucay! Para Marce, para Juli. ¡Vamos a Pucay! Si ayer te perdí, hoy soy ganador, el que último río se ríe mejor. La vida es así, ya ves que al final, los viejos refranes no fallan jamás. Yo sigo a contar de mi corazón, mi mano me duele si me hablan de vos. De pena me vio volverte a encontrar, deslabas distintas ya fueras igual. ¡Vamos a Pucay! Dancing Baby and Shoes, lo que buscas para toda la familia. Dancing toda la onda de la temporada, en calzados y ropa para toda la familia. Dancing Baby and Shoes, Local 68 Galería Leonardo y Sucursales, en Local 48 y 59 de Galería Leonardo y Local 21 Galería La Gran Vía. Dancing Baby and Shoes Lo que buscas y más Campaña de prevención de la picadura del escorpión Los accidentes provocados por picadura de escorpiones Son potencialmente graves Pero prevenibles y solucionables Si se toman las medidas correspondientes Es significativo tener en cuenta Que no hay insecticida específico Por lo que mantener la higiene del hogar es fundamental Municipalidad de la Capital Arriba Santiago Magenta Discos presenta Morena Nueva producción para todo el país Soy Santiago Soy Santiago Soy Santiago Soy Santiago Ahora la huaracha tiene voz femenina Morena Becesa Talento Canciones que enamoran Y te harán bailar Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es el de diez Morena Morena Seguir trabajando con entusiasmo Seguir sumando esfuerzos Para construir con esperanza Este Santiago que sigue creciendo Ya no lo dures más Este es nuestro lugar Nuestra oportunidad Santiago Creciendo está Gobierno de Santiago Gobierno de Santiago del Estero Gobierno de Santiago del Estero